Nos vamos a meter con la educación, ya hablamos de lo estrictamente político, de la votación mañana en el Congreso, de las expectativas del gobierno, de la movida de la oposición, de la reacción del mundo universitario en la calle, pero quería hablar de otro tema para que no pase desapercibido, porque sin duda a partir del 2025 en muchas escuelas primarias los cambios que van a tener lugar en la ciudad de Buenos Aires van a sorprender a algunos si no los marcamos, si pasan desapercibidos en medio de esta discusión por otros temas más vinculados al mundo universitario, siempre al presupuesto, siempre a los salarios docentes. Laura Lewin es autora, es capacitadora, es especialista en educación y está del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Laura? Buen día. Adriana Balaguer. ¿Cómo estás, Adri? Buen día. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Todo muy bien. Bueno, me alegro. Contame un poco de qué va este cambio en la ciudad de Buenos Aires, que me imagino es algo más que, no sé, dejar de llamar lengua a castellano, a todo lo que tiene que ver con aprender el buen uso del idioma y que se pase a llamar prácticas del lenguaje, por ejemplo. Eso, eso. Creo que es al revés, en vez de prácticas del lenguaje va lengua. Pero bueno, no importa. Va lo mismo, sí. Total, bueno. Mirá, en realidad lo que están trabajando desde el ministerio son cosas de las que venimos hablando hace un montón de tiempo y a mí me llenan de alegría. Porque vos sabés que ahora una de las cosas que pasaban era que los chicos aprendían a leer y escribir cuando podían a su ritmo. Y en realidad lo que quieren ahora es que los chicos aprendan a escribir y a leer en primer grado. Que es como aprendiste vos y como aprendí yo, ¿no? No hay ninguna razón para dilatarlo tanto. Porque además cuando vos aprendés a leer en tercer grado, lo que te pasa es que después es un dominó. Entonces no podés aprender historia, no podés aprender ciencia, realmente se complica muchísimo. Y ni hablar de lo que estima de los chicos también, que ven, viste, que no pueden avanzar. Entonces lo que están buscando desde el ministerio, según estuve leyendo lo mismo que leíste vos, es que los chicos aprendan a leer y escribir antes de pasar de grado, ¿no? En primer grado. En primer grado. Calculo que volverá también a tomar, a repensarse el preescolar, ¿no? Como la previa. Y bueno, asegurarse que los chicos hagan ese preescolar, claro. Sin duda. Tan importante para generar una buena articulación, sin ninguna duda. Entonces en términos siempre lo que buscan es que los chicos aprendan a leer y escribir de una manera más organizada, de una manera más clara desde el principio, y van a trabajar con los sonidos. Y matemática la idea es que pueden utilizar matemáticas que desarrollen un pensamiento matemático, ¿no? Eso quiere decir pensar matemáticas en situaciones diversas, en la cocina, en el supermercado, ¿no? De una manera como más natural. Otro tema que me interesa mucho es el tema de los errores, que tiene que ver mucho con esto de matemática, ¿no? Entonces, muchas veces antes lo que se pretendía era que los chicos fueran descubriendo ellos sus propios errores. Y la verdad que ahora lo que quieren es desdramatizar y naturalizar y cometer errores, algo que dije yo toda la vida, ¿no? Entendiendo que el error es una manera más de aprender y que tenemos que darle la bienvenida a esas aulas, o a través, aulas que le den la bienvenida a los errores. Me encantaría ver en un examen una última pregunta que diga cuál fue el error que cometiste, que más te enseñó o más te ayudó a aprender algo en relación a ese contenido. O por qué no una gran carterera que diga los errores fenomenales que nos mandamos en esta última semana. Es decir, entender que el cometer errores es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Yo siempre digo que yo tengo un perro que se llama Max y Max se me escapa. Y donde yo vivo, cada vez que Max se me escapa me ponen una multa alta y lo quiero matar, a pobre perro Max. Olga. Sin embargo, yo necesito que Max se me escape. ¿Por qué necesito que Max se me escape? Para ver por dónde se escapa el desgraciado y poder hacer algo al respecto. Y en el aula pasa lo mismo. Si escondemos los errores abajo de la alfombra, yo no puedo ayudarte a aprender. Con respecto a la calificación, a la evaluación, se habla mucho también de la necesidad de implementar algún tipo de evaluación al finalizar el secundario. Pero bueno, los chicos llegan al secundario tecleando en muchas cuestiones que también serían buenas que se evalúen mejor para mejorar, para prepararlos, no por otra cuestión. Bueno, no sé, para seguir mordiéndonos la cola en cuanto a lo que no hacemos bien. Te entiendo perfecto. Mira, mucho se habla de los diferentes tipos de evaluación. La evaluación sumativa es la típica que conocemos todos, que se toman prueba cuando terminaste la unidad, se toman prueba cuando hay que entregar notas, se ponen la calificación. Esa es la evaluación sumativa. El problema es que la evaluación sumativa llega tarde, porque los chicos cuando llegan a esa evaluación se dan cuenta, uy, esto era importante y no lo sabía, uy, esto no lo sabía tan bien. Entonces es medio tarde. En cambio, cuando trabajás lo que es la evaluación formativa, lo que vos haces es ayudar a los chicos a lograr los objetivos. Estás todo el tiempo evaluando, pero no poniendo nota. Entonces yo evalúo para ver quién sabe, quién no sabe, si tengo que volver a enseñar. Y para mí esa es la clave de la transformación de la educación. Hacia eso es lo que se va a ir ahora, es lo que se pretende. Exactamente. Entonces si yo sé dónde estás parada, lo antes posible, Adri, te puedo ayudar a que vuelvas a encaminarte si te saliste del camino. Ahora sí, como vos muy bien decís, llega fin de año y ahí me doy cuenta que no sabía, es poco lo que yo puedo hacer al respecto. Ya está, se perdió la oportunidad. Entonces creo que van también a este tipo de evaluación. Totalmente. Hay un tema clave, digo, en primer grado está claro que aprendan a leer, a escribir, ¿no? Pero el tema de aprender a leer, de comprender lo que se lee, es algo que se arrastra con dificultad todo el primario, y te diría que gran parte también del secundario. ¿Cómo se mejora una calidad superior en lo que es lectura y comprensión de texto? Para mí hay que trabajar mucho lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Un aula en donde haya una cultura de pensamiento, y para eso necesitas tiempo, para eso muchas veces necesitas silencio para pensar más profundo. No sé si vos estás con la Sadri cuando aprendiste a manejar, pero seguro que conoces a alguna persona que aprendió a manejar y cuando tenía que estacionar que decía, bájame la radio. Viste, como que a veces para pensar profundo necesitas silencio. Y en aulas, a veces tan alborotadas, es difícil pensar. Entonces es una cultura de pensamiento donde se trabajen con herramientas del pensamiento, ¿no? Organizadores gráficos, otro tipo de instrumentos, en donde haya un buen clima, en donde, como te decía recién, cometer errores no se ha visto como algo malo. Está muy bien cometer errores. Lo que no está bien es no aprender de los errores. Entonces, bueno, cuando vos empezás a trabajar un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, y le damos tiempo a ese tipo de estrategias en el aula, bueno, lo que vos estás haciendo es ayudar a los chicos a pensar con mayor profundidad. Pero para eso, de vuelta, necesitas tiempo. Total. Estamos hablando con Laura Lewin, se habrán dado cuenta, especialista, muy experimentada en temas de educación. Laura, ¿y quién le enseña a los docentes todo esto? Porque, bueno, hasta ahora está claro que han sido parte de una modalidad que no hace tanto tampoco que estaba ejecutándose, porque vivimos de cambio en cambio, siempre lo pasado estuvo mal y hay que hacer algo distinto. Digo, ahora, enfocamos acá. ¿Cómo se capacitan los docentes? Bueno, creo que en el Ministerio van a tener varias instancias de capacitación, y ahí hay algo que también es interesante, Adri, y es el tema de, ¿se quieren capacitar? ¿Quieren aprender los docentes? Nosotros tenemos un montón de docentes hipercapacitados, hiperentusiastas, hiperapasionados. Pero también tenés el docente que está cansado, que no tiene ganas, que no entiende para qué, o que es rebelde, que no quiere acatar lo nuevo. Entonces creo que hay que trabajar mucho también con la figura del docente. Yo, en lo personal, creo que hay que trabajar mucho el tema de sueldos. Nadie puede, ¿viste? No puedes pedirle a un docente, ¿viste? Que se capacite y que sea creativo e innovador. Si tienes que hacer con ello al otro. Exacto. Entonces creo que hay que trabajar mucho lo que es el bienestar del docente, acompañarlo. Ser docente hoy es muy difícil, y hay que decirlo, es casi épico, es para superhéroes, con alumnos que no quieren aprender, con familias que te presionan, con todo lo que tiene que ver con los papeles, los administrativos. Entonces me parece que hay que acompañar mucho más al docente. Y en ese sentido, la capacitación es hiperimportante, capacitación de calidad. Hoy la verdad es que no aprende quien no quiere, porque hoy viste que puedes aprender lo que quieras, cuando quieras, donde quieras, gracias a un montón de cursos que se están dando. Hoy me llamó mi sobrino, que habíamos hablado justo ayer, que quería hacer un curso de inteligencia artificial, y dije, mirá, tía, lo que apareció, me encanta esto. Y hoy me dice, mirá, tía, encontré un curso de Harvard gratis. Entonces hoy no aprende el que no quiere. Entonces la información está a un clic de distancia. Pero para eso necesitas ganas, interés, y entender también que la capacitación muchas veces te devuelve esa energía y esas ganas que a veces en el día a día se va perdiendo, porque sabemos que ser docente es difícil. Pero creo que, bueno, esto tiene que ver con entender a la educación como una gran aventura. A mí me encanta pensarla de esa manera. Laura, la idea es que esto se implemente a partir del 2025 en escuelas primarias, públicas y también privadas. ¿Voluntarias? Ah, esto es las privadas voluntarias. No, no. Hay una prueba, según lo que yo entiendo, hay una prueba piloto donde las escuelas van a poder postularse a que esas primeras escuelas que quieran probar esta estrategia nueva, esta reforma institucional. Ojalá muchas escuelas quieran probarlo, porque la verdad es que tanto vos como yo sabemos que la educación como está hoy es para llorar. Los chicos no aprenden, no quieren ir al aula, no le encuentran sentido, es aburrido. Entonces esto de implementar también una alfabetización financiera, ¿no? Que tiene que ver con que los chicos puedan entender desde el valor del dinero, cómo se ahorra. Yo me acuerdo que siempre Anita me dice, que era, bueno, ya tiene 15, pero cuando era chiquita siempre me enseñaba, ¿no? Cuando me pedía algo. ¿Esto lo querés o lo necesitas? Entonces empezar a trabajar con chicos, esa cabecita también me parece interesante, y eso va para primaria. Hay otro tipo de alfabetizaciones que creo que van a estar incorporando. Entonces, a mí la verdad, todo lo que están planificando o planeando para primaria, la verdad es que me encanta. Me parece que es necesario, es importante. Bueno, hasta ahora en esto se está limitando, o sea, del secundario no estamos hablando. Sí, sí, secundaria se viene una reforma mucho más profunda, mucho más profunda, que si querés otro día hablamos, porque es mucho más profunda. Ahí de repente, bueno, puedo, qué sé yo, ver qué le gusta, qué no me gusta, pero en primaria, todo lo que están planificando en CABA para primaria, me parece que es interesante, pero además necesario. Bueno, me encanta. Entonces tenemos ya el compromiso de hablar del secundario a la próxima. Laura, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Gracias, salve. Hasta pronto. Laura Lewinsky, autora, capacitadora, especialista en educación. Hoy nos metimos con los cambios que se vienen para la educación de los chicos en la escuela primaria, que aprendan a leer, a escribir, a interpretar los textos, a resolver problemas matemáticos, por lo menos. De eso se trata.